La siguiente historia me la contó un seguidor, esta le ocurrió a su hermano menor, y hasta el día de hoy, sigue siendo un misterio para ellos. Mi hermana mayor estaba emocionada con todos los regalos, pero cuando desenvolvió aquel paquete, su expresión cambió. Era una muñeca, pero no una cualquiera. Esta tenía algo perturbador, con su tamaño casi humano y esos ojos marrones que parecían seguirte a donde fueras. Desde el principio, algo no estaba bien con esa muñeca. Me sentía incómodo cada vez que estaba cerca, como si estuviera esperando el momento adecuado para hacer algo malo. Una noche, mi hermana me dejó solo en mi cuarto con la muñeca. Me sentía observado, como siempre, pero esta vez fue diferente. La muñeca giró la cabeza lentamente hacia mí, y sus ojos marrones parecían brillar con malicia. Me quedé helado, incapaz de moverme, mientras esa sonrisa siniestra se ensanchaba en su rostro. Fue entonces cuando perdí la calma. Con un grito de terror, la tiré tan fuerte que se le destruyeron sus piernas, pero eso solo pareció enfurecerla más. Una semana después, cuando mis padres no estaban en casa, la vi moverse lentamente hacia mí, sus palabras llenas de odio resonando en mis oídos. Pagarás por lo que me hiciste, y te harán caer las piernas niño. Sin saber qué hacer, busqué desesperadamente algo para detenerla. Encontré una caja de fósforos y alcohol, y sin pensarlo dos veces, prendí fuego a la muñeca. Vi cómo ardía, pero incluso en llamas, su rostro retorcido por el calor me miraba fijamente, como si me desafiara. Cuando mis padres regresaron, traté de explicarles lo que había sucedido, pero no me creyeron. Incluso mi hermana, que había sido testigo de la oscuridad que habitaba en esa muñeca, parecía durar de mí. Ahora, aunque los años pasaron y se deshacieron de la muñeca, siento su presencia acechándome en mis sueños, esperando el momento adecuado para volver y cobrar su venganza. Cada noche, me encuentro atrapado en un mundo de pesadillas donde esa muñeca retorcida sigue acechándome, recordándome que el terror que experimente fue real, y todavía a esa edad en donde solo era un simple niño de 11 años. Espero que les guste el video, si fue así dale like y sígueme, si llegaste hasta aquí comenta de que país ves mis videos, hasta la próxima.